¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Laura, soy de la Biblioteca Popular Posadas, como ya saben, la biblioteca que está por la calle Córdoba, entre San Lorenzo y Ayacucho. Hoy vamos a recomendar un libro para chicos. En realidad es un libro de divulgación científica que no solo es para niños, también es para grandes. A mí me gustan mucho los libros de divulgación científica. Por suerte ahora hay muchas editoriales especializadas en divulgación científica para niños. Y en este caso, este es un libro que nosotros tenemos en la biblioteca, nosotros siempre recomendamos libros que tenemos. Es un libro que se llama Inventario de Insectos, ilustrado, que está muy, muy, muy bien ilustrado, la verdad. Es un excelente trabajo, tiene información muy, digamos, mucha rigurosidad científica. De algún modo, lo que uno ve acá son bichos, ni más ni menos, y nosotros sabemos, no solo a los chicos, a los grandes también nos llama mucho la atención a los chicos. Y este libro, que es un libro de un sello editorial de Calandraca, que es una editorial dedicada específicamente a la infancia, que se llama La Factoría de Libros, este sello editorial, comienza diciendo, los insectos viven sobre la Tierra desde hace 400 millones de años, mucho antes de la aparición de los dinosaurios. Ya volaban libélulas gigantes hace 350 millones de años. Así comienza este libro, es como un gancho, ¿no? Porque la verdad es que uno piensa que, en general, los seres más fabulosos son los dinosaurios, a los chicos les fascinan los dinosaurios, a los grandes también, ¿no? Y en este caso, los bichos, los insectos, entre una mezcla de asco y de reprobación, digamos, son maravillosos. Y estas ilustraciones, la verdad, que nos ayudan, están ordenadas, están ordenadas, como les decía, científicamente, de acuerdo a la clasificación científica. Las ilustraciones también, en su gran mayoría, son de tamaño real. Y en el caso en que no estén hechas de tamaño real, o sea, que no respondan a cómo es realmente el insecto en la vida real, están acompañados por una escala de uno a uno en una pequeña silueta, ¿no? Este, por ejemplo, es el caso de las mariquitas, que hay muchas mariquitas. Y está bueno, ¿no?, para que uno después salga. Yo, en general, recomiendo a los padres, a los adultos, leer libros de divulgación científica, de divulgación para niños, por un lado porque es muy divertido. La verdad es que para uno, como adulto, yo tengo que reconocer que en mi época no existían este tipo de libros, era mucho más rústico, digamos. Y por un lado también es, como siempre yo les digo, estos libros para chicos son una invitación, para compartir tiempo con ellos, para aprender juntos, para preguntarnos juntos con ellos y para maravillarnos, ¿no? La verdad es que uno, en general, a veces no tiene tiempo para dedicarle a los chicos y no tiene tiempo tampoco para dedicarle al entorno que nos rodea. Y de algún modo estos libros nos educan un poco la mirada y la relación con el mundo, no solo con la naturaleza, sino con el mundo circundante. Y está bueno que nosotros, como ese personaje de Eduardo Galeano, que le mostraba al hijo el mar, que era enorme, era muy extenso, y en el diálogo uno le decía al otro, ¿no? Ayúdame a mirar, bueno, eso, mirar juntos el mundo. Y de algún modo estos son miradas llenas de curiosidad y llenas de preguntas y llenas de asombro. Y el libro este, verdaderamente, bellamente ilustrado, nos da esa oportunidad, ¿no? De mirar juntos el mundo, de mirarnos acá en el libro, pero después de ir a una plaza, al parque, al patio, en el libro, por ejemplo, aparecen las... Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las mariposas monarcas, que nosotros las tenemos en nuestros patios, hay muchas, si uno tiene la suerte de tener un patio, se las va a encontrar. También están las cucarachas, por ejemplo, con una muy buena descripción, los mosquitos también. O sea, uno puede mirar acá y después ir con los chicos a mirar, a curiosear el entorno, ¿no? Los insectos que están alrededor nuestro, lo mismo que con la abeja común, que dice que está en extinción, con lo cual está bueno aprender de ella para cuidarla. Así que, bueno, los invitamos y como dice el libro, hay una parte del libro que los invita, nos invita a leerlos, que dice, adrid bien los ojos, ese par de pequeños ojos humanos que tenéis. Recuerden que los insectos tienen muchos ojos y nosotros tenemos pocos. Así que, bueno, los invitamos que vengan, que se acerquen hasta la biblioteca y busquen este libro para leerlos con varios, con varios chicos, que consigan niños prestados, sobrinos. Es muy interesante. Así que, bueno, los esperamos. ¡Buenos días!